Música Desde Sayula, ya se la, ah, como va Ando por acá, con mis flows y las Sayu Gang Sácalo papá, que se da, ah, ya se la Disfruta, sa, Sayu Homeboys en los raps Desde Sayula, ya se la, ah, como va Ando por acá, con mis flows y las Sayu Gang Sácalo papá, que se da, ah, ya se la Disfruta, sa, Sayu Homeboys en los raps Decían que andaba perdido, se hicieron güeyes Me habían confundido, gusto que a nadie le pido Y chido seas favorecido, solo cuido Tener presente de donde he salido Y si te sumas a mi viaje, siéntate y bienvenido Date grasa, que tengo la mostaza Se juntan tantas letras que la línea sobrepasa Nomás te digo yaza, jalante con mi raza Chingón a mis fronteras, en Sayu me siento en casa Pásame otra chela y lentamente la destapo ¡Hasta la chida! ¡Gracias!